En un carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. Rum Rum se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá, vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Y a los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasó a deletrear. Ay, 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 de mí, al medio de un gentío que tuve que afrontar. Un transbordo por culpa del último huracán, en un puente quebrado cerca de Vallenar. Con una cruz al hombro, Rum Rum debió cruzar. Rum Rum siguió a su viaje, llegó al Tamarugal, sentado en una piedra se puso a divagar. Que así, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Y vacía como el hueco del mundo terrenal, Rum Rum mandó su carta por mandarla nomás. Y Rum Rum se fue pa'l norte y yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, 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 ay. Rum Rum se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, pinas de Israel y amor crucificado. Corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, 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 de mí. Ay, ay, ay. Ay, 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 de mí. Ay, ay, ay. Muchas gracias.